Habrás oído hablar de rellenos dérmicos, de vitaminas para el rostro, de ácido hialurónico y de botox. Hoy en día mucha gente suele ponerlos todos en una misma categoría y esto es un error. No debemos confundir las sustancias de relleno con la toxina botulínica y viceversa. Por ningún motivo debes inyectar botox en los labios. Y es por este motivo que aún existen personas que creen erróneamente que la toxina botulínica o botox se puede inyectar en los labios. Aumento de labios bajo ningún concepto se debe inyectar, lo que coloquialmente se conoce como botox en los labios para aumentarlo. Esta no es la función de esta sustancia. Recordemos que es una sustancia que se aplica a nivel del músculo, relajándolo y evitando su contracción. No tiene nada que ver con añadir volumen. Si lo que buscamos es aumentar el volumen de los labios, existen productos específicos para ello, como por ejemplo el ácido hialurónico. El ácido hialurónico no solo aporta volumen, sino que también ayuda a hidratar la zona. Además el resultado es inmediato, no hay que esperar para ver el resultado.